Hola, bienvenidos a mi canal de Yo Yo Vim a Mis Cosas. Para los que no me conocéis, soy Marc. Hoy lo que voy a preparar aquí en casa es una chocotorta. Bueno, yo no la he probado nunca y nunca la he hecho, pero se ve siempre deliciosa, así que no me he resistido a tener que probarla. Así que nada, vamos a empezar. Ingredientes. Galletas de chocolate. 400 gramos de dulce de leche, 500 gramos de queso mascarpone, cacao en polvo puro y un poco de leche. Si no queréis un poco de leche, también podéis usar un poco de café. Es para bañar las galletas. Vamos a mezclar nuestro dulce de leche con nuestro queso mascarpone. Vamos a usar las varillas de la batidora. Ya tenemos la crema, así que ahora vamos a empezar a bañar nuestras galletas en la leche. A continuación, vamos a poner una capa de nuestra crema y la vamos a extender. Una vez que ya tenemos la primera capa de nuestro dulce de leche puesta, vamos a poner la siguiente capa de galleta. Bueno, ya le hemos terminado de poner toda la crema y las galletas. He montado una individual en un plato aparte. Os tengo que decir que, como lo sabéis antes que os lo he comentado, nunca había probado, nunca había hecho las chocotortas de dulce de leche y queso mascarpone. Bueno, pues tengo que decir que cuando lo hagáis, si no lo habéis hecho tampoco, no lo pongáis como yo lo he hecho en este sitio, poniéndola con la cuchara y extendiéndola. Usad la manga pastelera si tenéis ahí en casa. Es muchísimo más cómodo, muchísimo más fácil, muchísimo más limpio. Así, yo lo he podido comprobar en la última capa que he puesto aquí arriba. Nos queda más bonito. Aquí he visto que no lo he puesto, pero aquí arriba ya así para que quedara la capa de arriba más bonita. Y me he arrepentido, tendría que haberla hecho entera así. Pero bueno, no pasa nada. El sabor es el mismo, solamente que para cuando vosotros hagáis esta tarta, recordadlo, usar la manga pastelera os va a resultar muchísimo más cómodo. Y ahora, la última capa que nos queda, o bien ponéis chocolate fundido, ganache de chocolate, o bien, como yo en esta ocasión, cacao en polvo. Por arriba. Y para finalizar, yo le voy a poner un poquito de chocolate blanco rallado. Bueno, y así nos ha quedado. Ahora lo único que nos queda es llevarla al frigorífico, mínimo un par de horas. Si la dejáis más tiempo, muchísimo mejor, porque así todos los ingredientes se unirán entre sí, estará muchísimo más buena. Este tipo de tarta suele estar mucho más buena cuando lleva ya unas cuantas horas en el frigorífico. Y nada, yo me la comería ahora mismo, pero sé que después va a estar más buena, así que me voy a esperar un poquito. Bueno, ¿qué tal? Facilísima, ¿verdad? No tiene complicaciones, es súper sencilla, apenas se mancha nada, y la verdad que tiene una pinta deliciosa. No la he probado aún, me he resistido para que la vierais vosotros. Os voy a enseñar. Lleva unas cuantas horas en el frigorífico, por lo cual ya la galleta se ha convertido en parte de la tarta. Y mirad, voy a probarla. Mirad que rica. ¿Veis? Esto está de vicio. Está súper rica. De verdad, probadla si no la habéis probado, si os ha pasado guacamí, que es una tarta que veíais, pero que no la terminabas de probar. Porque está deliciosa, qué rigura, vamos. Nada, si te ha gustado esta receta, no te olvides de dejarme ese like. O bien, si quieres ver la próxima receta que yo suba a mi canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte a él. Y simplemente me he quedado un beso muy grande y vernos en la próxima receta. Yo me quedo aquí comiéndome esta delicia, porque rica está a no poder más. Como dice mi amigo Antonio, para ponerle un piso.